Hola amigos, acompáñenos a cosechar puchachas. Miren qué fruta, aquí en la Casa Hogar tenemos de todo. Miren, esta es la puchacha. En los supermercados se puede ver, pero no tanto. Es una fruta que no se puede encontrar en todo lado. Están ya, como ven, amarillitas. Vamos a cosechar. Deliciosa. E incluso las que tienen cáscara verde, están listas para hacer ya comidas. Acá en la zona donde nosotros estamos, no es muy cultivada. Hay sectores del Ecuador donde cultivan mucho esta fruta. Lo conocen con el nombre de uvilla. Pero hay un sector del Ecuador donde producen esto en gran cantidad. Como aquí se produce el maíz en cantidades enormes. Y lo llevan para exportar. Miren, esta de aquí ya está pasadita. Porque ya pasó su tiempo. Esta está al punto de comer. Aquí, en la zona, reconocemos a este fruto como puchacha. Puchacha es una palabra... Es en quichua, ¿me imagina? Ajá, en quichua. Sí, bueno. Hay muchas palabras que nosotros aquí ocupamos en nuestra zona. Y que son en quichua. Por ejemplo, estamos con frío, decíamos achachay. Entonces, así aquí hay nombres de frutas que tienen estas palabras. Miren cómo están descargadas. Muchas cosas chavales. O sea, aquí se puede hacer conserva, como hicimos la vez pasada. Mermelada. Se puede comer así como fruta. Se puede hacer jugo. Se da muchos usos. Vean. Cuando ya tiene esta con textura amarilla o ya un poquito más seca la protección que lleva el fruto. Ya está listo. Miren qué delicia de fruta. Mmm. Y aquí tenemos algunas plantas distribuidas en todo este huerto. Si ustedes tienen la oportunidad de conseguirlo en el mercado, les aconsejo. Es muy buena. Y pues, tenemos algunas plantas. Miren cómo están ya para pronto ser cosechadas. Una semana más ya madura. Y pues, listas para comer. Esto es todo lo que queríamos mostrarles en este video. Una cosa más que hay aquí en la casa hogar, que es la puxacha o tomatillo. Aquí en la casa hogar. Ubilla también se conoce. Ubilla. Ah, ubilla. Yo decido tomatillo. Ubilla es. Ubilla, sí. Corrección, es ubilla. Ajá. Nos quedamos comiendo ubillas. Les recomiendo. Busquen en los mercados. Lo van a encontrar. Son muy deliciosas. Hasta pronto. Número. Tieneslo. Tieneslo. Gracias.